Si en este vídeo me cae la Glock 18 con StatTrak en casi nuevo o mejor, dejo quemar y me corte el pelo y en el próximo vídeo de opening de cajas tendréis el resultado. Glock 18 con StatTrak en casi nuevo o mejor. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Voyes bienvenidos a un nuevo vídeo de opening! Vamos a hacer un pequeño cambio porque siempre estamos comprando cajas sin sentido, sin lógica. Próximo vídeo de opening de cajas va a depender de cuántos me gusta tenga este jodido vídeo. ¿Cómo funciona? Por cada 100 me gusta, abro una caja en el próximo. ¿10.000 me gusta? 100. Ojo, sustito. A ver, estoy con Mari e Irra, Spidia ha preferido seguir masturbándose y tengo un objetivo porque volvemos con la Prisma 2, como sabéis. De cuchillos vamos saciados, estamos solventados, no queremos más cuchillos. Ojo, que sí, no vamos a ponerme a la cara. Pero lo que venimos buscando en este opening, sin ningún tipo de duda, es esta Glock 18 Reina de las Balas. Hace que no me caiga una roja como tres opening. Es verdad que los tres últimos opening han sido de besarse los dedos porque en los últimos dos me han caído cuchillos como... ¿Para qué va a haber quejas? Así que, del tirón. Irra, Mari, ¿qué tal estáis, guapos? ¡Guay, guay! ¡Oh, Dios! ¿En serio? ¡Qué bastísimo! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Es que hace más, habla a la vez, disimulando ello. ¡Bueno, bueno! ¿Estabas esperando, de verdad? Sí, te lo juro. ¡Hala! Bastísimo, eh, bastísimo. Es acordado. Bastísimo, que lo corte yo una polla, ponlo en bucle. 50 cajas de Prisma, tenemos opciones de conseguir cosas molonas, así que vamos a hacer una combinación entre Irra y Mari. Yo os doy freestyle. A mí ya sabéis que me gusta muchísimo la 1-3, pero decíais vosotros. ¿Tú qué quieres decir, Mari? A mí me gusta la... ¿Qué es lo que? 7-7, siempre. Vale, creo que no hemos entendido. Es la mejor. Me encanta, Mari, de verdad. Por cosas como esta y que te quiero, tío. A ver, tenéis que ponernos de acuerdo para una combinación. Entonces, tú, Mari, dices caja o llave y ya dices el número. A mí me encanta la 7-7, dice. Pues, Irra, la 7-7, ¿no? Venga, la 7-7, venga. Venga. La escala, ya, ya. Empezamos a abrir caja, 7-7. Presiento y que presentes. Yo ya cuchillo, ya no presiento, pero ojo. Yo sí, tío. ¿En serio? ¿Otro? Sí, tú siempre presentes cuchillos, tío. Me encanta, eh. El Irra siempre la presenta, ¿no? No lo huele, no lo ve. Aquí huele a falsedad. Ojo, ha pasado el AK. Ya, me muevo la mierda. Bueno, a ver, para... Yo, a ver, tú. Pues, bueno, me muevo la mierda, que arco. Joder, Sebastián. Tira un peo de eso. Además, el típico peo de eso que son... No, pero están buenos. Que son mochileros. Líquido, líquido. Ojo, qué guapa el AK, ¿no? Si nos cae algo, decente que sea el AK. La Mac 10 con Star Trek en buen estado. Cuesta mucho dinero por el tema de que brilla la discotech. Y luego la M4 o la Glock. Y ya para arriba, o sea... Esta no. Esta caja me gusta mucho, ¿eh? El día que estamos abriendo las cajas, cada caja María cuesta un pavo y medio. Así que sí. ¡Han bajado bastante! Bien, ahí estaba el primer susto, la Mac al lado. Vamos, equipo, va. Siempre arriba, siempre arriba. Pero que tenías el peo guardado como una tortuguilla, ¿no? Ahí a punto salió la caja. Si lo esperaba que hiciéramos la intro para soltar todo. Qué va, qué va. Qué cero, tío. Me salió justo cuando me dijeron. Sí, qué va, qué va. Claro, claro. Qué casualidad ahí. Pero qué feo ahí yo. Bueno, ¿podemos dejar de hablar de Cuescos? Pues no, me gustaría, por ejemplo, que me deis vuestra opinión de esta caja. ¡Cojo! ¡Esta track! ¡Oh! Cuidado, güey. ¡Con esta track! ¡Cuidado! Y a la otra. Está nueva, ¿eh? Cuidado. Recién fabricado. Yo creo que mejor que algo desgastado. Casi nuevo. ¡Ay! Por nada recién fabricado. Por nada recién fabricado. Por nada recién fabricado. Por nada recién fabricado. Por nada. Por nada. Oye, escúchame. Esta caja me ama, te lo juro. ¿Cuánto cuesta esto? ¡Hala! ¡100 pavos! ¡100 euros ya! Así, de la nada. Es muy bonita, ¿eh? De la madre, ¿no? Empezamos fuertes, coño. La 7-7. ¿Me la das o qué? ¿La quieres? Bueno, tengo 7 días para jugar con ella, así que sí. En 7 días la tienes. Pero la tienes que utilizar como AK principal, ¿eh? No me engañes. ¡Vámosla por el cuchillo! En 7 días lo mismo estoy yo ya pariendo... Eso también es verdad, pero bueno. No creo que me esté acordado de la AK. La verdad. Yo creo que tampoco me estaré acordando, ¿eh? También te lo digo. Pero del cuchillo este sí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Motorremolo seguido! Cosas gordas, muy gordas, que pueden caer en esta caja, aparte de las armas, cuando hablamos de cuchillos. Los cuchillos talón ya sabéis que son caretes, pero es que además te puede caer Doppler, que sabes cuáles son, ¿no? Irán, los típicos Doppler, pues salen en rubí y en zafiro. Es decir, full rojo y full azul. Lo estáis viendo aquí, estos dos. Y cuestan mucho dinero, mucho. Así que si nos cae uno de esos, ya es la locura extrema. Llevamos muchos cuchillos seguidos. De todos los cuchillos que me han caído, ninguno ha sido especial. Yo creo que ya va siendo hora de que el próximo cuchillo... ¡Ojo! La P2000. Hombre, a ver, cuidado, ¿eh? Porque yo recuerdo un opening que te tocó el Lore, que era mil y pico, ¿eh? Sí. Y es el más gordo que me ha tocado en mi vida. Pero claro, ¿cuántos cuchillos me han tocado en total? ¿20 en mi vida? De 20, el más gordo, mil. Y hay gente que abre uno y le cae... Le cae el Karambit Doppler este, por ejemplo. En plan tocheta. ¡Joder! ¡Hala, la M4! ¡Chuplayer! Estaría de puta madre, ¿eh? A ver, ahora está ahí... Es que... Venga, va. Por favor. He dicho que me dejo que me cortes el pelo si cae una Glock con Statra, que en casi nuevo mejor, la segunda vez. Que se nos queda la maca al lado. Si me caes sin Statra, ¿no te rapas? Si me caes sin Statra, recién fabricado, sí. Me rapo. No, me rapo no. Me corta el pelo Mari como ella quiera. ¡Hala, oye! ¿Tres? Putada, tío. Ha caído tres veces al lado. Pero la Maxi... Perdonad la pausa, chicos. Es que tengo que bajar a cagarme en tu puta... Vale, compramos las otras 20. Hostia, qué cansada estoy. Espera. ¿Qué ha caído hasta ahora? Aparte de 27 maca al lado. Abre con la primera, va. ¡Chavales! Ahí, ha abierto el... ¡Ay! Otra maca al lado y me pegó un tiro en la polla, ¿eh? También te lo digo. Vamos a empezar a hablar... Ya no pasa nada si te lo pegas, ya... Pues nada, cuando tengas necesidades, María, pues ya vamos a una tienda de juguetes. No te preocupes, y hay muchísimas cosas de plástico. Vale, vale. Mira, me vamos a cambiar de tema con esta traque, chicos. ¡Qué suerte! Mira qué cañón con esta traque. Que cuenta los... Los petardazos. ¡Qué guapo! Los cuatro que pegan, ¿no? Los cuatro que pegan mal pegados, los pega por lo menos y los cuenta. ¡Seguimos! ¡Cambiamos de tema! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a por la Glock! ¡Vamos a por la M4! ¡El cuchillo! ¡Mierda, Neg! ¡Claro! Si era lo que queríamos, chavales. Recuperamos prácticamente todo lo invertido, pero... ¡Tres maca al lado! ¡Ninguna roja! ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Está atrás! ¡No hay otra! ¡Se repite! Esta está peor. Esta está peor. 0,31. ¡Se repite! ¡Se repite, mi niña! Algo desgastado. Ya nos vamos de casi nuevo. Costará... Pues eso. 60, ¿no? Por ahí. 50 pavos. Lo que quiere decir que ya... 150 pavos con las dos AKs. Me parto los huevos. Pues ahora tenemos una AK para cada uno. Falta la del IRRA. ¡Vamos, IRRA! ¡Vamos, IRRA! ¡Eh! ¿Ya te imaginas? Sería la hostia. Y ahora toca en esta terrasifónica. Yo quiero la más cara, ¿vale? Anda. No sabe ni nada, ¿eh? No hay pañales. Ah, bueno, bueno. Si es por eso. Que, oye, que mientras vayan cayendo Mac al lado, si luego me va a soltar el AK con esta track, yo no me voy a quejar. Así que a ver si me cae otra Mac. La Mac es mejor que caiga, ¿eh? Venga, una rojita, va. ¡Hostia! ¡Ay, no! No me lo puedo de creer. No me lo puedo creer. Has dicho roja y ha pasado. Escúchame, nunca, nunca en mi vida me ha pasado tan pegada. ¡Nunca! O sea, de verdad, hasta el final no sabía si se pasaba o no. ¿Cómo? ¡Hala! Bueno, se viene, ¿eh? Esto está más caliente que mis pelotas. ¡Ándate a la mierda! Ya jodió la racha, la vaina esta. Dispárame. Aquí. Ahora ya. Ahí. ¿Pero por qué quieres que te dispare, oye? A mí. ¡Qué asco! Abrimos. No te preocupes, María. Vamos a sacar una M4 para comprar la cuna. Va, hostia. Dime que sí. Con esta track, por favor. Ah, he visto un truco. Mirad, qué guapo. No sabemos lo que toca. Puede ser un cuchillo, puede ser una M4, puede ser la hostia. O puede ser una de serie que el capa azul. A ver, a ver. A ver, si se sabe un poquillo, ¿no? Dime que es, María. Hazme a cargar de la consola. Hazme a cargar de la consola. Agárndela. Agárndela. Te lo digo, te lo digo. Mira, es... Una CZ. CZ, CZ. La 2-3. ¿Vale? Última vez que lo hacemos. Pero vamos a dejar. Pasa una mag. Pasa una de esto. Tapamos. No, me la impasa. Tiene que te toque un cuchillo. El revólver. ¿Revolver? El revólver R8. Cada vez hay que estirarlo un poquito más. Con esta track, ni tan mal. A ver, evidentemente, si lo tapas todo es imposible. Claro. Es la gracia de que puede ser que caiga algo. A ver si vemos algo a pasar. Dos moradas. Última. Ya está. No se hace más. Vale, yo sé lo que es. El AK. No. Revolver. Ojo. ¡Hala! Yo no sabía que era ese icono, ¿eh? Me estaba volviendo loco. Vale, no lo hacemos más. No lo hacemos más. No tiene gracia. Me estoy gastando mi dinero para ver una puta consola. Somos tontos, ¿o qué? Todo azul. Una morada. Dos moradas. Una rosa. Roja. ¡Esta track! ¡Esta track! ¡Ay! Vamos, chavales, vamos. Va, venuda opinión, ¿eh? Se ve reventada, ¿eh? Aquí. Esto es un algo. 0,3. 0,26. A ver. Esto. Algo desgastado. Está claro que el que el que el... Esto creo que es 340, ¿eh? Está claro que es Speedy. ¡Speedy! Hostia, no me jodas, macho. Speedy no está ahí y tocan cosas, tío. Yo no soy el gafe, tío. Eres Speedy. Otros 60 euros, ¿eh? Llevamos 220. 220 sin que haya caído algo en plan épico. O sea, mierdecita por aquí, mierdecita por allá. Vamos ganando pasta. ¿Qué está pasando con los opening, coño? Es que es una locura. O sea, skin clap, sacada. Últimos opening, sacada. Soy el puto amo de las cajas. No, no, de verdad. Ya está. Suéltame un cuchillo. Para demostrarlo. Claro. Bueno, lo que venga ya, bienvenido sea. Yo creo que te va a tocar un cuchillo hoy también, ¿eh? Te agafáis en el trabajo. Dios te oiga. Bueno, chicos. Quedan 10. Antes de nada, ¿qué os parece si nos quitamos un poquito la bazofia? Cuadro. Mirad qué contrato más lamentable. Revolver y lo otro. Continuamos. Siguiente. Otra moradita. Vamos a por la siguiente. Esta es moradita con stat track. Bien. No está mal. Y creo que me da para otra azul pocha. Vale. Bueno, abrimos las últimas 10. Recordaros, chavales, que por cada 100 me gusta. Habrá una caja. Creo que es un poco irá de olla porque como se os vaya a vosotros la olla, la hemos liado. La hemos liado. Vamos a hacer una combinación y otra. ¿Os parece? Sí. Venga, para despedir. De estas 10, chavales, de verdad, hemos sacado tres armas buenas. 150 pavos, 60 y 60. ¿Molaría? Algo para ya decir. Bah. Es que de verdad. Sacada. Mirad qué bonita, tío. Es que de verdad, o sea, ¿por qué no me cae, macho? Me han caído 2 en 4. Me han caído rosas a muerte. Tú confía. Confía en qué tiene hoy. Cuchillo. Cuchillo. Presentimiento. Uf. ¿Cuchillo? Yo creo que no. Yo creo que va a caer la... Yo creo que sí, tío. La... La esta. La Mac10. Es que ha pasado muchas. Mira, ha pasado la ACA dos veces. Vamos, mi niña. Muchas ha pasado muchas veces. ¡Ojo, Scar! ¡Hola! Mira la Mac al lado. Ahí estaba otra vez, macho. La Mac estaba otra vez ahí. Vamos, va. Venga, por la Mac. La Mac puede tener Star Trek también, ¿no? Sí, sí. Todas. Sí, sí, todas. Bueno, lo de la M4 al lado antes. Ha sido buenísimo. Al menos te la ha dado, ¿eh? Me la ha dado, me la ha dado al final. La Gloss 18. De verdad, no la hemos visto ni pasar. Es que ni pasar. O sea, pensarlo. Pero si es en el 7-7. Es que ya no quedan cajas. Ah, pero antes sí, ¿no? Sí, sí. Todo el rato, mientras hemos podido, el 7-7 estaba. A ver si... ¡Ojo! La M4, la Mac. Oye, de verdad. Y el revólver. Cuántas cosas de repente. Joder, para esto. Para esto, tú. Tantas para eso. Vale, seguimos. Quiero ver la Gloss 18. Quedan tres cajas. Prestamos atención, chavales. Ahora es cuando la Mac... La Mac. La Mac. Y la recortada. La recortada. Increíble. O sea, es que es lo que os digo. Me encantan los colores de esa, de la recortada, tío. Esta. El azul ese con el morado y el rosa está muy roto, tío. ¿Te has fijado? Lo digo a todo el mundo. Esta mano, por aquí, es la palma. Y por el otro lado, es la parte de afuera. Sí, el otro lado está al revés, tío. Bueno, son de los que lo miran así, para adelante. En plan... Vamos, por favor. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Macho! Este opening ha estado cargado de color, eh. Antes de acabar, vamos a hacer un contrato de rosas. Es que nos llega perfecto. Nos puede caer otro AK. Nos puede caer la Mac. La Mac o el AK-47. Las rosas de la operación, ¿vale? AK. Increíble. Es que increíble. Algo desgastado. Llevamos tres. Tres AKs, tío. Tres AKs. Y precio de esto... Pues no lo sé, pero costará. O sea... Hemos sacado esta. Hemos sacado esta. Hemos sacado la M4. Y hemos sacado la AK. Última caja, chavales. A ver, que lo que se viene para despedir. Estamos contentos. Nos vamos súper felices y conformes. Pero se puede triunfar aún más. Buah. Es que en la última caja... El cerrar con algo molón tiene que ser la hostia. Ya no nos llega para más. Ya estábamos. Hasta aquí el vídeo. Es verdad que podríamos hacer la locura de estampar todo el dinero que hemos ganado. Pero lo vamos a dejar así. Con dos AKs. StatTrak. Una en casi nuevo. Otra en algo desgastado. El AK de contratos. Que ni tan mal. Que sabemos que costará 20-30 pavos. Perfecto. Y luego la M4. O sea, lo de la M4 es que la M4 es preciosa, tío. I love skins. Es que me encanta, tío. Está muy guapa. Y ya está. Realmente el resto del opening ha sido mierda. O sea, si no iba a ser por las rosas y la roja... Que, hostia. Claro, se dice rápido, ¿no? Pero el resto ha sido todo pocho. Todo pocho. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo. Recordaros que por cada 100 me gusta el próximo vídeo de Cajas Prisma 2, que es esta colección, habrá una caja. Lo que quiere decir que mil me gusta, 10 cajas. Diez mil me gusta, 100. Vamos a por ello. Todo el mundo suscrito. Comentarios y Ramari nos vamos bailoteando. ¡Claro! 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 ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Vámonos!